¿Qué pasa con el puente de Soriana? 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 Yo creo, considero que la presidencia municipal, ahorita que está en el marco del mentado y autodenominado por gama de bacheo, tiene la obligación de volver a reconstruir esta guarnición. Porque el día de mañana, Dios quiera, no se genere un accidente automovilístico. Por ejemplo, ese de la moto se iba a meter y ¡pum! que ve el carro y nomás le hizo así como curvita, como que hay nanita. Trabajadores de una empresa, Aptip, número 2 o 3, no sé exactamente, me comentaban que en días pasados un camionero se metió así y venía un tráiler y estuvieron a punto de ser impactados. Y tan es así por esquivar al tráiler, el cuate que manejaba el camión, se impregnó con una de las llantas, incluso se ponchó y estuvieron a punto de volcarse lo que generó el enojo de los trabajadores de la empresa Apti en una irresponsabilidad del chofer, según nos lo comentaban. Pero todo tiene una solución y ojalá, y ojalá el gobierno, el gobierno municipal, en este mentado programa o denominado programa de bacheo, construya en este tramo o reconstruya la guarnición, incluso la debe de poner mucho más gruesa y doble, como principio, como si fuera una banqueta así de ese lugar. Hay quienes dicen que esto lo tumbó una empresa de cable, o los trabajadores de una empresa de cable, hay otros que dicen que lo han estado destruyendo, algunos otros más. Lo cierto es que significa un peligro, se lo comento en esto. No cabe duda que a Fresnillo le hace falta un anillo periférico. Son la una de la tarde y el congestionamiento vial está pero tremendo, grave, la situación está bien complicada, precisamente es la lateral de Soriano. Miren, hasta una de las patrullas de la policía ministerial, se meten precisamente por el camellón, mal ejemplo por ellos, y este es el grave problema que estamos teniendo ahorita actualmente, aquí en esta lateral, porque está muy peligroso, muy peligroso. La verdad es que está bien peligroso, es un crucero muy peligroso, porque se meten cuando vienen bajando, precisamente de este lugar, y esto es lo que ha generado que los trailers, incluso los que vienen aquí a Soriana, también tengan que cruzarse para dar y evitar dar la vuelta hasta el crucero de calle Camelias. Es demasiado peligroso y más peligroso que la gente siga sin utilizar este puente peatonal. Señoras de la tercera edad o señoras grandes de lo que estamos viviendo, esta es una situación de urgente necesidad. Creo que la delegación detrás de la Policía de Seguridad Vial tiene que darle una solución a este asunto. La verdad está muy peligroso todo este tipo de cosas. Dios quiera que un día de esto no se genere un accidente. Ahorita estuvo a punto, a punto, a punto de generarse un accidente automovilista, porque se pasan, no solamente los vehículos, sino se pasan los peatones aquí en este lugar. Y bueno, el acceso específicamente de lo que viene siendo Soriana, que también está en graves condiciones, el flujo vehicular está muy denso. Obviamente por la lateral, la lateral es insuficiente porque está taponeado ahorita los trabajos de la calle Fray Servando Teresa de Mier. Y entonces, pues todo el mundo tiene que agarrar el cuerpo, precisamente de este sitio. Y bueno, pues el asunto es medio complicado. Ojalá, ojalá, falta señalética al montón. Ojalá todo el mundo se ponga las pilas para que esto se arregle. Porque la verdad está muy delicado. Se están metiendo y esto pudiera generar, insisto, un accidente que el día de mañana nos podemos lamentar. Hay que prever la seguridad vial, no solamente tratar, sino también prevenir de lo que está pasando en este crucero vial. Que todo el mundo está en este lugar. Estos son los camiones, básicamente, que señalamos en la mañana, que son los que vienen saliendo de Soriana. Y que algunos de ellos, de manera intempestiva, se pasan. Se pasan hacia lo que viene siendo el cuerpo central de la carretera Panamericana. Y que no cabe la menor duda que es un grave problema lo que hoy en día estamos enfrentando. Pero bueno, pues así, así los detalles de esta circulación vial. En serio, yo no veo al delegado de la Policía de Seguridad Vial con soluciones. Aquí debe de haber una patrulla, ¿verdad? Específicamente para evitar que se metan así como se metió la motocicleta. En ese lugar, Dios quiera, no sucede un accidente. Con imágenes de Julio César Castañón. Para Pekín se informó Humberto Cázares. ¡Gracias!